Bueno, me voy a estar un segundo para presentar y después dejo solo frente a teléfono. Bueno, pues buenas tardes y gracias a las que estamos. La aboraje me llevaba mucho tiempo queriendo hacer la sesión de hoy porque creemos que en general vivimos de imaginarios, de imaginarios políticos y de imaginarios culturales. La mayoría es fruto de lo que nos transmite los medios de comunicación, de lo que nos transmite el poder y de lo que nos transmite la escuela y otros espacios de socialización. Igual que hicimos hace unos meses un encuentro con las Asambleas Constituyentes de Cataluña que íbamos a hacer un encuentro con la Red Independentista de Oscar Herría, que es una para escucharlo de primera mano y saber un poco no solamente lo que está pasando, sino cómo se plantea políticamente y cuál ha sido la evolución desde el nacimiento de la Asamblea o de la Red. Para eso, bueno, tenemos a Chuchi y Alex Navarreta, que yo diría que es uno de esos militantes históricos de la justicia social y del cambio social. Nosotros lo conocíamos más por su labor en el Sindicato Lab como miembro del Consejo Ejecutivo, pero ahora es parte de la Red y uno de los bien de venir y vamos a hacer. Pues gracias, y gracias a todas y todos. Y bueno, pues empezaremos un poco explicando qué es la Red. Luego yo entraré a explicar un poco cómo vemos lo que es el concepto propio de la independencia, cómo está evolucionando, el planteamiento independentista de la Red y intentaré hacerlo bastante breve para luego poder convertir esto en una tertulia donde realmente la gente plantea sus preguntas, sus preocupaciones, sus críticas, sus dudas y eso va a ser más cerca. La Red se creó en 2010, en febrero de 2010, es una red en la que participamos personas, es una red de personas a nivel individual. Desde el primer momento eso lo teníamos claro, pero cada persona puede a su vez tener sus ideologías políticas, sus militancias, puede estar militando en diferentes organizaciones, y en ese sentido vemos incluso que como personas, si en la Red participan en gente en las direcciones de diferentes partidos, sindicatos, movimientos, pues eso será enriquecedor, pues se supone que esas personas dedican mucho tiempo a pensar sobre el futuro de nuestro país, pero estarían siempre a nivel individual en la Red. En ese sentido, la Red es una plural, abierta, participativa, abierta a todo el mundo, y dada esa pluralidad, a ver personas de diversas sensibilidades, en ese sentido no nos declaramos públicamente ni de derechas ni de izquierdas, simplemente somos una Red independentista que profundiza en el análisis de lo que es la independencia así como concepto y en el planteamiento independentista de Euskard Arreira, y de cara a ese futuro, a ese futuro independentista. En ese sentido, nuestra labor está en el campo de la lucha ideológica, también en el análisis y el estudio, pero también en la lucha ideológica, y claramente es un planteamiento ideológico a favor de la independencia de Euskard Arreira. Dicho esto, luego podemos volver a qué es la Red, cómo ha evolucionado estos años y tal, pasaría un poco, ¿por qué? ¿Por qué pusimos en marcha la Red? Pensábamos que en el 2010 se daba una situación de diversas crisis, la crisis de lo que es el proceso autonomista, del proyecto autonomista, del Estado a las autonomías del Estado español. También vivíamos en Euskard Arreira una situación política dura que ha tenido las inegalizaciones. También las formas de lucha, las siguientes formas de lucha estaban en una situación de análisis profundo, estábamos en la entrada del siglo XXI, se nos habían escapado los primeros diez años casi sin enterarnos que estábamos en el nuevo siglo, y pensábamos que era momento de profundizar en diferentes temas, ¿no? Pero concretamente en el tema de la independencia pensábamos que el concepto mismo de la independencia estaba un poco en el espacio utópico de la política, siempre se hacía referencia a la independencia de manera astata, estaba siempre ahí en los principios y en los eslóganes de ciertas siglas, de ciertos movimientos, pero pensábamos que era el momento de plantearnos el independentismo del siglo XXI, si realmente es un proyecto de futuro para un país y había que profundizar en ello, ¿verdad? Una serie de personas llevábamos tiempo dando vuelta a todas estas cosas y fue cuando, pues, en el 2010, con una declaración o con un documento de Arigara, hicimos público, estamos pensando en esto, este es el planteamiento de crear una red y a partir de ahí se empezó, pues, a contactar, a conectar y a crear esa red. Yendo un poco allá al concepto mismo de independencia, ¿verdad? Es una reivindicación histórica, pero pensábamos que en este momento de cara al futuro era una necesidad de futuro. Entonces, tenía que responder a esa necesidad de futuro y tenía que responder, desde luego, ese independentismo a los fenómenos, a las necesidades y al planteamiento de futuro de hoy en día, ¿verdad? En ese sentido, el primer paso era definir qué es independencia. Porque se hablaba mucho de independencia, pero hasta el otro día no se hablaba del Estado vasco, por ejemplo. Incluso, pues, por propia experiencia en el propio sindicato OLAB, ¿no? Recuerdo que en algunos congresos, unos congresos ya prácticamente entraros en el siglo XXI, cuando se hacían análisis de futuro, parecía que hablar de independencia y socialismo era fácil, pero cuando empezabas a definir la creación del Estado, y la gente, pues, como vasco, sí, pero el Estado vasco, joder, eso, claro, habría que... Está verde el asunto, está verde, ¿no? Y yo sé que en algunos momentos, en algunas ponencias, se ha quitado el concepto y no lo dejaron en independencia y socialismo, que bueno, que parece que bueno, ¿no? Y vamos a seguir respondiendo a los fenómenos, a las respuestas, a temas más inmediatos, ¿no? Pues, el derecho a la autodeterminación, la situación de los presos, la situación social, la crisis y tal, que eran nuestros conceptos de futuro. Entonces, desde el primer momento, nosotros planteamos que independencia, para la red independentista, era dotar a Euskal Herria de las estructuras de Estado, había que construir esas estructuras de Estado y llegar a la constitución de ese Estado y, voy a decir otra palabra, que guau, que dejaba a la gente así, y proclamar la república vasca. Y digo, pues, ahí también, hombre, joder, si ya se está hablando de la república, pues sí, entonces, ¿qué es la independencia si no es eso, no? Y luego, el esfuerzo era, el esfuerzo que uno de nuestros objetivos era, lo que es el tema de la independencia, trasladarlo a ese espacio utópico de la política al debate real, ¿no? Al debate real. Y no estaba en el debate real. No estaba. A principios del siglo XXI no estaba. Y, desde luego, ahí se ha avanzado muchísimo, yo creo que ha sido uno de los avances principales, es que el tema de la independencia ha cogido una enorme centralidad en todo el debate político y ya no se puede hablar del proyecto del futuro, del futuro de Estalería, sin que el proyecto político independentista esté contemplado ahí. Eso no ha sido por el trabajo de la ARENA. La red ha aportado su grano de ARENA, pero ha habido una serie de fenómenos, hasta el tema de Escocia, luego ha venido el tema de Cataluña, pero la cuestión es que en este momento pues está ahí, dentro del debate político, ¿no? Entonces, eso, lo que es, es acercar ese proyecto a la realidad y de algo totalmente utópico y para mucha gente irrealizable e impensable, ¿eh?, convertirse en alguno posible, posible y real, como una alternativa real, ¿verdad? Y a su vez, en ese, ha coincidido en ese tiempo, y en eso ha ido también a crisis y muchas cosas, a que hayan caído una serie de dogmas, ¿eh?, de dogmas, una serie de mentiras históricas que a lo largo del siglo XX, pues bueno, han calado en la gente, ¿no? Las han ido metiendo y poco a poco la gente, de manera consciente o inconsciente, las tiene muy, 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 muy metidas dentro. Incluso la propia gente del mundo de la izquierda independentista, de la izquierda no sale, hay una serie de temas que nos tiene ahí muy interiorizados, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que, se nos decía a lo largo del siglo XX, que, por ejemplo, Solerría, que era un territorio pequeño para ser un país independiente, entonces se pensaba que los estados-nación tenían que ser unos estados ya de un tamaño para arriba, ¿verdad? Luego, la dependencia de los estados, los mercados estatales, español y francés, no había vida, no había vida económica, pero ni social, ni a veces ni cultural incluso, ¿verdad? Todo eso con la globalización, de alguna forma, cayó también. Nuestra globalización que tanto daño nos hace en diferentes temas, pero, a su vez, en este sentido, también dejó claro que ya los mercados, muchas veces los mercados estatales, no eran unos espacios donde realmente crecía la economía, sino que muchas veces se convertían también en cárceles de esas economías y luego, desde los propios empresarios y el sistema capitalista, lo que se aconsejaba a los propios empresarios era esa internacionalización, ¿no?, que se llama, ¿no?, eso de ir a otros mercados, buscar nuevos mercados, no depender de un mercado estatal concreto. En ese sentido, por ejemplo, Euskal Herria ha dado pasos importantes porque, en estos momentos, desde lo que se produce en Euskal Herria, hace tres o cuatro años era un tercio, se vendía en el Estado español, bueno, otro tercio se consumía, o sea, se vendía dentro de lo que es la propia Euskal Herria y otro tercio iba fuera de los mercados español y francés, ¿no? Esa tendencia es que, concretamente, el mercado español, esa parte ha ido reduciéndose y se ha ido más a mercados exteriores del Estado español, ¿no? Pero, bueno, ese tema, pues ha quedado también, de alguna forma, se ha visto, ¿no?, que eso no era la verdad. Luego, siempre se ha identificado los procesos de independencia, secesión, siempre está muy interiorizado, que se relacionan con convulsiones, guerras, violencia y tal, ¿no? Y parece que quien plantea un proyecto independiente es quien provoca eso, ¿verdad? Eso también está muy interiorizado. Y luego, siempre se ha dicho que, bueno, lo de creación de nuevos estados, hubo que eso es un tema totalmente anacrónico, totalmente superado, que es un tema del siglo XIX, su planteamiento del siglo XIX, que a lo largo del siglo XX se supera totalmente y lo que se va es a la búsqueda de eliminar fronteras y crear espacios mucho más amplios, tanto políticos, sociales, económicos y tal. Y, pues, siempre se ha puesto, por ejemplo, ya, si vamos hacia la Unión Europea y tal, cuando se sienta que sea la Unión Europea es la Unión Europea de los Estados, ¿no? No de los Estados, los Estados, además, como los instrumentos del poder capitalista para crear espacios de poder, ¿no? Ahí, por ejemplo, se ha visto que, mientras a lo largo del siglo se nos ha ido repitiendo todo eso, es cuando se han ido creando nuevos estados en el mundo. Porque mientras se nos decía, no, 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 eso es anacrónico, el tema del siglo XIX, está superado en el siglo XX, justo, pues, prácticamente al final de la Segunda Guerra Mundial todavía no se había llegado, andaban en setenta y tantos estados en el mundo, pero un poco antes de, o por la Primera Guerra Mundial, andaban en 50. Y al final del siglo se ha ido casi a doscientos, no sé si se ha llegado ya, pero se han de ahí en doscientos, ¿no? Pues justo la realidad mostraba lo contrario de lo que se nos predicaba, ¿no? Y, junto con todo esto, se veía otra cosa, que esa creación de los estados no era casualidad, hay etapas donde hay oleadas que responden, pues, a diferentes fenómenos políticos internacionales, ¿no? Pero lo que se ve ya llega al final del siglo XX y vemos que el mundo no, y el orden mundial no ofrece a los pueblos otra alternativa, si quieren seguir siendo, mantener su identidad, su lengua, su cultura, pero, pero también para construir su futuro, ¿eh? Su futuro económico, social, democrático, para construir su democracia, para construir tanto la convivencia como también un estado de bienestar, es que hace falta instrumentos, hace falta instrumentos propios, y esa, hace falta una soberanía, y esos instrumentos que necesita una soberanía solo, solo los da el estado, el comercio del estado. El estado también te da una soberanía relativa, pero es la máxima soberanía que te puedes, de la que te puedes dotar en este mundo en el que no mandas tú, en el que las reglas están impuestas. Que al fin y al cabo, en cualquier tema, tanto para participar en cualquier foro mundial, como para tener un planteamiento o para mantener unas relaciones, necesitas carnet de estado, ¿no? Entonces, en el siglo XXI, pues estamos en eso. Con lo cual, al fin y al cabo, todo pueblo o nación, si quiere seguir siendo con una personalidad propia y con la construcción de un futuro desde la libertad, no tiene más opción que ser un estado en este mundo. Porque a muchas y a muchos independentistas ya nos gustaría una Europa de los pueblos sin estados. Ya nos gustaría. Y luego hay otro tema, que por ejemplo, el Jason Sorensen, que hizo un estudio a nivel mundial, decía que otra de las claves, bueno, de alguna forma, que daba Euskal Herria esa legitimidad para apostar por su libertad, era que era uno de los países donde se había mostrado en el tiempo esa voluntad explícita, social, amplia, hacia la constitución como pueblo de esa personalidad. Pero no solo la existencia de una nación o pueblo, sino que una voluntad al largo del tiempo, al largo de los siglos, mantenida con esa voluntad explícita, palpable de la búsqueda de esa independencia. Y bueno, pues voy a pasar a lo siguiente, ¿no? ¿Qué independentismo? ¿Qué independentismo responde realmente a ese proyecto de Euskal Herria en el siglo XXI, no? Nosotros pensamos que tiene que ser un independentismo si realmente tiene proyección de futuro, tiene que ser un independentismo nuevo con una dimensión que va mucho más allá del avalzalismo, del mundo avalzal. Tiene que ser un independentismo que tiene que conseguir que se vaya construyendo ese proceso, ese viaje entre todas y todos y para todas y todos. Ya no podemos hablar de un independentismo para crear un país para las y los adversales, para quienes tienen unos sentimientos identitarios, unos sentimientos de pertenencia. No, no, no. Tiene que ser un independentismo para construir un país para todas y todos adversales y no adversales. Y entonces la apuesta es realmente que en ese proyecto participen adversales y no adversales. Hasta ahora, desde las estrategias y planteamientos independentistas, las razones que se ponían encima de la mesa eran razones particulares del mundo avalzal. Lógicamente, lógicamente, ante una población que se siente vasca y no vasque vasca, que siente su lengua, ve que esa lengua no solo está minorizada, sino que difícilmente puede subsistir, pues hace un esfuerzo tremendo por recuperar esa lengua, por enriquecer esa lengua. Entonces, es uno de los elementos, de sus razones independentistas, es, por ejemplo, la lengua, la defensa de la lengua. Pero también de la cultura, y estamos hablando en todo ello de razones totalmente identitarias, ¿no?, de razones particulares. Entonces, de cara al futuro, si queremos concitar mayorías, no dejando a un lado esas razones identitarias, hay que pasar a razones universales, no al independentismo, razones que respondan a las necesidades, a los sentimientos, de toda la población. Entonces, de alguna forma, se está dando un salto, un salto muy importante, desde un independentismo identitario, historicista, nacionalista, vamos a decir, a un independentismo social, inclusivo, republicano. Y, bueno, en ese sentido, por ejemplo, creo que muchos sectores, sectores independentistas, que hacen los planteamientos desde una clave muy esencialista, pues tiene que hacer, tiene que metabolizar todo eso, y tiene que hacer un recorrido para llegar a unos planteamientos mucho más universales. porque, uno de los trabajos fundamentales de la red independentista, una de las aportaciones fundamentales sería, desde luego, mediante nuestro trabajo, mediante nuestra lucha ideológica, concitar una mayoría social independentista y activarla. y, entonces, a esas mayorías no se puede llegar únicamente con unas raciones particulares de un sector de esa población de Australia. Hay que buscar unas raciones universales que realmente puedan, puedan concitar esas, esas mayorías. En ese sentido, nosotros, solemos plantear que la independencia no es algo, algo que, que una mañana, surge una mañana, ya ha llegado la independencia, toca la puerta, ha llegado la independencia, la independencia, hay que ir construyéndola, ese camino, hay que hacerlo, ¿no? Y, entonces, en ese sentido, además, la independencia, ella en sí, ella en sí, solemos decir, la independencia, no es o lencero, o no es, los reyes magos, o no es, el papa, la independencia, es una oportunidad, la independencia, tiene que abrir puertas, es una oportunidad, según que independencia, la que nosotros planteamos, debe ser una independencia, que abra puertas, que abra puertas, a la construcción, de la, de la democracia, a la democratización del país, eh, tiene que abrir las puertas, eh, a la libertad, de todas y todos, a todos los derechos, de todas y todos, tiene que abrir las puertas, también, a, a la justicia social, a la igualdad, pero, basada en la dinasidad, tiene que abrir las puertas, eh, a todo lo que es, los elementos, eh, sociales, eh, tiene que abrir las puertas, tanto, eh, a las diversidades, identitarias, culturales, luego voy a, específicamente, voy a entrar a la, a la diversidad, y luego, eh, tiene que profundizar, lo que es, en el tema, temas claves, de construcción de futuro, como son, la soberanía alimentaria, de un pueblo, tiene que entrar, eh, en todo el tema, de la, de la igualdad de género, la participación de la mujer, en ese proyecto, porque, formalmente, hay una participación, pero, en ese terreno, hay mucho que hablar, y sabemos cómo está la situación, eh, pues, pasaríamos a, a cantidad de temas, ¿no? Al fin y al cabo, tiene que llevar, a un reparto, de esa riqueza, que, mínimamente bien repartida, eh, si llegara a una plena justicia social, ya avanzaría, pues, muchísimo, pero, habría que buscar, esa plena justicia social, donde realmente, con la, con la riqueza, que se crea en Euskal Herria, es, es, inaceptable, la existencia de pobres, es, en nuestra sociedad, en la sociedad vasca, es que, es inadmisible, la existencia de pobres, entonces, esa Euskal Herria, sin pobres, es una realidad, pero muy posible, muy posible y real, eh, entonces la independencia, tendría que abrir, las puertas, eh, a todo esto, ¿verdad? Entonces, hablaba de, de la diversidad, eh, los datos, los datos, a veces, rompen las percepciones sociales, eh, los datos, eh, reales, ¿verdad? Los datos científicos, para decir de alguna forma. Eh, en Euskal Herria, en estos momentos, el 28% de la población, no ha nacido en Euskal Herria. Entonces, inmediatamente la gente, no, ¿cómo? Pero, si no hay tanta, tanto con gente de inmigrantes, que no puede ser, no hay tantas personas inmigrantes en Euskal Herria. Claro, solo vienen a la cabeza, las personas inmigrantes, de las últimas décadas. Las personas inmigrantes, de fuera del Estado español. En los años 50 y 60, llegó muchísima gente de Euskal Herria, sobre todo del Estado español. Prácticamente toda la gente del Estado español. Eh, esas personas, eh, no sus descendientes, las propias personas, nacidas fuera de Euskal Herria, son muchísimas, son muchísimas. En estos momentos, son personas de edad, luego están sus siguientes generaciones, pero esas mismas personas que han nacido fuera del país. La cuestión es que, en total, tenemos, eh, el 28%. Ese dato rotundo sobre la diversidad del país. Esas personas traen consigo una identidad. Y esas personas serán, pues, eh, se sentirán, pues, si han nacido en Salamanca o en Albacete, se sentirán españolas. Si han nacido en Andalucía, pues, seguramente se sentirán andaluzas españolas. Si han nacido en Galicia, pues habrá, eh, se sentirán gallegas españolas, gallegas no españolas. Pero bueno, eso no, no tiene importancia. Eso no tiene importancia. Cada cual, eh, se sentirá, tendrá su propia identidad. Tiene todo el derecho a tener su propia identidad. También, en la propia escarrería, unas y unas nos sentimos vascos y no más. Otra gente se siente vasca y española, vasca y francesa. Y luego, están las nuevas llegadas de personas de todo el mundo. Y ahí suele decir, claro, el, el arransal, el pescador senegalés, que se ha enrolado en los atuneros, con los acuerdos que hay con Dakar y tal, para que enrolen, eh, eh, personas de tal, senegalesas, los atuneros vascos, pues llegan a Ondarroa, eh, acaban viviendo en Ondarroa, pues aprenden euskera, sus tíos van a la escuela, y tal, y claro, es senegalés. Claro, pero cuando, cuando lleve 20 años, 30 años, en euskología, seguirá siendo senegalés. Sobre todo, porque, porque por su color, dice, senegalés, no se va a convertir en blanco, ni en se que sea senegalés. En cambio, parece que, si una persona que, que ha ido de Salamanca, o ha ido de Galicia, parece que cuando lleva unos cuantos años, no, ya tiene que dejar de ser, eh, español o gallego, para hacerse masco. Y eso es, en eso, yo soy muy autocrítico, porque esos elementos sectarios, los hemos vivido. Lo típico, suelo poner ejemplo típico, joder, los gallegos, esos que viven en el piso de arriba, y tal, joder, llevan aquí, pues, 40 años viviendo en euskología, siguen hablando en gallego, qué cerrados son, joder, es que, pues ahí está, si ahí está, ahí hay que aplaudirlos, porque siguen hablando en gallego, y si siguen hablando en gallego, seguramente entenderán mejor, la lucha que nosotros estamos haciendo, por defender a euskidad. Es que luego, además, eh, los millones de, no sé si millones, en números me pierdo, pero bueno, desde luego, lo que son millones son, los, los descendientes, en estos momentos, en América, de gente ira del País Vasco, en diferentes épocas, eh, en diferentes épocas, por diferentes razones, ha habido muchísimas y muchísimas personas, que han ido a todas las puntas del mundo, y sobre todo, al sur de América, también al norte de América, y estamos muy orgullosas y orgullosos, de que todas estas personas, siguen teniendo, eh, esa identidad vasca, siguen sintiéndose, vasco argentinas, vasco chilenas, vasco yanquis, lo que sea, tal, y luego, pues ahí siguen, pues, muchos desde un planteamiento romántico, muy folclórico, bailando, y tal, pero hay otra gente, desde un planteamiento, eh, mucho más actual, recuperando en la euskera, en donde nos quiera, y, estamos muy orgullosas y orgullosos de eso, y luego negamos, negamos ese orgullo, a las, a las gentes que vienen a nuestro país, ¿no? En todo esto, hay que dar unas, hay que poner patas arriba todo esto, hay que poner patas arriba todo esto, si realmente, eh, queremos, eh, concitar, eh, esas mayorías, y poner un pueblo en marcha, ¿no? Y toda esta diversidad, aparte, bueno, tiene su lengua, su cultura, y, y la cuestión es, que, eh, toda esta diversidad, desde los estados, eh, con todo esto, lo que se pretende es crear conflicto, crear choque, crear choque, eh, entre lenguas, entre, en el aspecto de la educación, a qué, a qué línea educativa van unos, van otros, es continuamente, eh, y plantear, eh, cómo o si, eh, eh, esta llegada, de gente de otras culturas, de alguna forma, puede chocar, o puede, de alguna forma, hacer daño a la propia eusquera, a la propia cultura, y tal. Eh, nosotros pensamos, que, que toda esta diversidad, eh, desde, 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 desde una soberanía, desde, tener todos, todos los instrumentos, para crear las políticas adecuadas, todo esto, es riqueza, todo esto es riqueza, pero para que todo esto sea riqueza, desde luego, eh, todas esas políticas, las tienes que, que hacer, desde, desde la propia, eh, Euskal Herria. Eh, porque ahí entramos también, con el tema de las lenguas, ¿no? claro, eh, Euskal Herria, tenemos una lengua común, en toda Euskal Herria, que es el eusquera, eh, no lo habla toda la población, y, lógicamente, en un proyecto de futuro, debía ser, eh, la lengua nacional, la lengua propia, la lengua del país, pero desde luego, nosotros, eh, en la sociedad vasca actual, eh, somos, eh, plurilingües, y entonces, hay dos lenguas, que tienen un peso muy importante, que son, el castellano, y el francés, y de alguna forma, de todas nosotras y nosotros, también, el español, es lengua nuestra, es una lengua con la que, a lo largo del día, en cantidad de actividades, usamos la lengua. Independientemente, independiente de los fenómenos, de las políticas, del franquismo, la realidad de hoy en día, tenemos, eh, en un país, estamos en un país, eh, plurilingüe, pero no solo esas lenguas, porque habrá barrios concretos, de Gasteiz, o de Bilbao, donde también el Amasí, o el Árabe, o en algunas zonas el Chino, pues también serán líneas de presencia. Serán líneas de, lenguas de presencia. Entonces, eh, toda esa diversidad, exige, eh, una, eh, un enorme respeto, y no solo respeto, sino que, eh, un planteamiento, de que todos esos, esos espacios, esas lenguas, esas esculturas, tengan su espacio de realización, y que todo eso se convierta en un enriquecimiento, en una cultura, de cara a futuro. Y, vuelvo también un poco al tema de las nacionalidades, ¿no? Ahí viene enseguida el tema de las malezas, que se van, joder, si, 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 si se hace un proceso de creación del estado vasco, ¿qué pasa? Quien, joder, pues quien se sienta español, las maletas le, para afuera, tal, igual, eh, que va si, hay, lo que, el planteamiento, que nosotros hacemos de, el planteamiento de nuestro independentismo, es que no coge esta fijación en la identidad vasca, española, francesa, es que va a haber multitud de identidades nacionales, multitud de identidades nacionales, fíjate pues desde, hay unas colonias muy importantes en estos momentos, unas personas de Rumanía misma, de Ucrania también, y luego pues por supuesto de lo que es Bolivia, Ecuador, Colombia, pero luego nadie se fija que también hay personas que son de Bélgica y de Alemania, que están trabajando de técnicos, de no sé qué, de lo que parece que esos no son inmigrantes, esos también son inmigrantes. ¿Se le ha ocurrido a alguien pensar los problemas que va a tener el alemán que está trabajando de ingeniero y no sé qué? No, 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 ah, no. La identidad nacional de ese alemán no es problema, ¿y de cuáles? ¿La del de Salamanca o de qué es? No, no, hay las identidades, cada uno mantendrá su propia identidad, no hay derecho a nadie que a una persona se le obligue a pensar diferente porque le va a ser imposible. Entonces va a haber un elemento universal, el elemento universal es que se ha estado creada en una ciudadanía, en la ciudadanía vasca, que será un plus, un plus y bueno en igualdad, tanto en derechos como en deberes. Y de ahí para adelante queda la puerta abierta de las dobles nacionalidades. El que tú consigas el resto de ciudadanía vasca no quita a que puedas tener tu pasaporte o tu doble nacionalidad. Eso es cuando hay buena voluntad rápidamente se abran esas cosas, ¿verdad? Entonces digo que en ese sentido nosotros, claro, en todos estos temas hay que concretar, hay que profundizar. Y luego lo que es, parece que siempre cuando planteas la secesión parece que la planteas contra, contra algo, y muchas veces contra el entorno, ¿verdad? En estos momentos lo estamos hablando pues aquí cerca, en Cantabria, que está cerca de Euscalarilla, ¿no? Nosotros eso lo planteamos desde un concepto de solidaridad, soberanía y solidaridad. Para la solidaridad desde luego tiene que haber libertad. Desde las personas, desde el individuo, para ser solidario y a solidario tienes que ser libre para ejercer esa solidaridad. Y en el caso de los pueblos, la solidaridad entre los pueblos es la solidaridad entre pueblos libres, ¿no? Entonces la creación de un Estado vasco tiene que aportar, tiene que aportar un espacio geopolítico y geoeconómico. Tiene que aportar tanto en la península ibérica como también en el Estado francés. Tiene que apostar la creación, la posibilidad de crear algo nuevo en Europa. La posibilidad de crear, de profundizar en una democracia. La posibilidad de un pueblo que pueda también ejercer una complicidad con otros pueblos, con Estados o sin Estados, con otros movimientos para darle vuelta a esta Europa y crear una Europa social y de los pueblos. Pensamos que la relación con el entorno está más condicionada en estos momentos por el conflicto político de la negación desde el Estado sistemáticamente de toda posibilidad de ejercer el derecho a decidir de Euskal Herria que si desde esa imposición no hubiera respuesta en Euskal Herria. Pensamos que en un proceso de estos se superarían esos condicionamientos y habría una relación mucho más natural de complicidad con todo el entorno, con todos los pueblos del entorno. ¿Por qué? Porque vamos a compartir espacios geográficos, geopolíticos, geoeconómicos, intereses, intereses sociales, intereses de futuro y ahí también hay un trabajo muy importante a desarrollar. Luego, igual pasamos ya a Tertulia, lo estaba cortando mucho todo y pues en estos momentos que yo veo que de cara al futuro que hay un trabajo importante a desarrollar en Euskal Herria porque muchas veces se nos compara ahora con Cataluña, como cuando yo he cogido ahí alta velocidad, que no solamente hay mucho que hablar, porque se desata ese movimiento en Cataluña inesperadamente para abrir parte de la gente y por qué coge tanta velocidad y tanto peso y tal. Pero bueno, de alguna forma entonces entran las ansiedades y tanto dentro de Euskal Herria como muchas veces desde fuera se nos dice, joder, pero vosotros que sabéis que era Guayán, claro, ahora que se han abierto, ahora que Cataluña abre, ahora que tal, y joder, me parece que justo está Euskal Herria que no se mueve, que está quieta, pero que ha pasado, que tal, ¿no? Y entonces da la sensación de que entonces pues la semana que viene misma tenemos que crear, pasar por el timo al proceso catalán y tal, ¿no? Yo pienso que hay trabajo que hacer, hay mucho trabajo que hacer, pero cada uno tiene que buscar sus ritmos. Pero sí soy, sí soy desde luego bastante crítico en el sentido que en los últimos tiempos en la extranjera independentista no hemos avanzado demasiado en nuestra realidad. Yo creo que por un lado hay que entender que la construcción material del Estado hay que hacerlo día a día. Otra cosa es la constitución formal de ese Estado. Para llegar a la constitución formal de ese Estado hay que hacer un recorrido de la construcción material de ese Estado. De todas las estructuras de Estado hay que ir construyéndolas. De alguna forma nosotros tenemos muchas estructuras ya consolidadas. Eso se consolida desde luego desde las propias instituciones. Tiene que haber un poder político, poder político para ir estructurando esos temas. Sabemos que en Euskal Herria la lucha por la supervivencia de la euskera, la recuperación de la euskera, la euskaldonización, se abrió paso por lo que es la parte de la educación, elemento clave, para que las niñas y los niños desde pequeños fueran aprendiendo euskera. Eso se pasó poco a poco avanzando en una educación en euskera y en esa educación en euskera entra ya toda la lucha por los currículum, por una visión propia, por una visión desde Euskal Herria, de la visión del mundo desde la propia Euskal Herria y poco a poco, pues con sus lagunas, sus problemas, pero tenemos de alguna forma un sistema educativo vasco en marcha. Un sistema educativo vasco que luego territorialmente está cercenado por las divisiones territoriales, lo que es Vasco-Gada, Navarra, Parralde, pero eso luego llega a un momento, es empalmable. Pero desde luego las estructuras, el sistema educativo vasco desde luego está ahí y es en estos momentos comparable con cualquier sistema educativo de cualquier país avanzado, y además de cualquier país de Europa, de los que dicen que van a la primera velocidad. Si vamos a lo que es el sistema de sanidad, también está estructurado. Lo que es la estructura económica, no es la estructura económica, de tejido industrial, en ese sentido también tenemos unos ratios comparables comparables con los países y regiones concretas de Europa. En el índice de desarrollo humano, por ejemplo, ahí nos disparamos, porque justo Euskal Herria a nivel global, a nivel mundial, está entre los cuatro o cinco primeros, ¿no? Rueda y tal, igual. Lo que pasa es que eso tiene mucha trampa debajo, son datos que tienen mucha trampa debajo. Pero bueno, hay ratios, por ejemplo, en lo que es el PIB por persona trabajadora, también es alto, con lo cual tenemos unos índices de productividad bastante altos, pero la dependencia nos está llevando a, por ejemplo, que la tecnologización de esta productividad, pues tenemos problemas. En el tema energético tenemos altas escaseces, y bueno, pues ahí habría que hacer un repaso y tal, pero la cuestión es que uno de los trabajos a realizar es la construcción material del Estado día a día, en todos los diferentes ámbitos. Por otro lado, paralelamente, hay un trabajo que lo estamos haciendo y hay que seguir haciéndolo, que es la lucha ideológica y la acumulación de esa mayoría social independentista. Esa lucha ideológica, en ese sentido, de que he dicho al principio, una independencia para todas y todos, pero es que no me vale una independencia para todas y todos. Parece que ahí estamos otra vez, porque eso puede quedar en unas élites, que parece que desde arriba estaba haciendo un país para todas y todos. No me vale. Tiene que ser un país para todas y todos, entre todas y todos. Entre todas y todos. Y eso es muy difícil. Eso es muy difícil. También en Cataluña podríamos hablar de muchas cosas en ese sentido. Y entonces, para que sea entre todas y todos, pero no entre todas y todos los siglas adversales. Entonces tenemos que ir a toda esa diversidad. Y ese trabajo es difícilísimo. Es difícilísimo porque, al contrario que en Cataluña, por ejemplo, porque en Cataluña las siglas están ahí, pero ha habido mucho tránsito y muchos espacios libres entre siglas. En Euskal Herria, y también porque dentro de la confrontación política ha estado la confrontación armada, y entonces eso lleva la política también a unos espacios duros, de una confrontación muy, muy, muy cerrada. A partir de cuando, o sea, después de cuando muere Franco, rápidamente surgen los partidos. Surgen los partidos y cada partido intenta ordenar su rebaño. Coger todas las ovejas que puede y ordenar su rebaño. Y a partir de ahí, construyen unos muros enormes para que no se escape ninguna oveja. Y todavía no hemos conseguido romper esos muros. Todavía en Euskal Herria no hay tránsito de las ideas. Cada cual se acuartela y cada espacio político, tanto el espacio del PNV, la derecha vasca para decir, como el espacio de la izquierda independentista, y también lo que es el PP estatal, la derecha estatal, y el PSOE, y tal, bueno, Izquierda Unida a su nivel, claro, siguen intentando mantener esos espacios de incomunicación. A quienes nos interesa romper esa incomunicación y el tránsito, el tránsito de las ideas, y el tránsito de las ideas, lleva también al tránsito de las relaciones entre las personas. El tránsito de las relaciones entre las personas consigue también confianzas entre las personas. Y esos tabúes, esas cosas se van rompiendo y se van de alguna forma también entendiendo, escuchando, entendiendo, y ver que no está todo lleno de líneas rojas y de enormes muros, sino que hay espacios donde hay intereses comunes que se pueden compartir, que se pueden trabajar, que se pueden profundizar, y desde luego yo creo que sobre todo eso me interesa sobre todo al mundo de la izquierda en general. Pero es difícil, es muy difícil todavía. Pero desde luego esas mayorías sociales no se van a concitar si no rompemos esos muros. Y luego, aparte de ese trabajo de acumulación y activación de esa mayoría social independentista, está la definición de una estrategia. Y en la definición de esa estrategia, de ese recorrido, pues ahí entran con mucho peso las propias siglas políticas. Ahí entran también las alianzas, entran los pasos, pero desde luego sí habría que llegar a unos acuerdos básicos respecto a una estrategia sobre un potencial proceso, un viaje. Se pueden ir trabajando las tres conjuntamente, pero desde luego esa acumulación y activación en todo momento va a suponer la puesta en marcha de un pueblo y desde luego será totalmente necesaria si realmente una serie de siglas llegan a compromisos, llegan a acuerdos, a compromisos, desde luego no creo que vayan a llegar lejos sin que exista detrás un pueblo en marcha. Por dos cosas. Porque ese pueblo en marcha, yo creo que hay esa idea de una simbiosis entre lo que es pueblo, sociedad, sociedad civil, siglas e instituciones. Nosotros tenemos también muy complejo el asunto, porque tenemos lo que es el aspecto institucional que está fragmentado. Luego otra es la arquitectura e ingeniería política para desde luego de esa Euskal Herria fracturada cómo crear un país en el futuro. Cómo hay que ir, las partes cómo se van uniendo, qué procesos de decisión se van en las partes y tal. Pero lo que iba antes tiene que haber una simbiosis entre el pueblo, sociedad civil, siglas e instituciones porque desde luego los partidos siempre ponen encima de la mesa primero los intereses partidistas. Y si no hay una presión social importante nunca van a prioritar los intereses del pueblo respecto a los intereses partidistas. Esa presión social es la que les va a obligar a coger compromisos, a acordar esto, acuerdos básicos y también a que eso no sea papel mojado sino que estos compromisos se realicen. Y esos compromisos hay que trasladarlos a unos espacios de decisiones formales. Esos espacios de decisiones formales en la mayoría de los casos están también en las instituciones. Entonces, esa simbiosis en los procesos es necesaria. Y en ese recorrido después de valerse de la presión social para una primera fase ya cuando se da un salto a los partidos nuevamente les suele entrar la tentación de quitarse de encima la presión social y hacer un liderazgo desde las élites. Y ahí realmente tiene que haber una fuerza social muy, muy, muy arraigada y muy estructurada para que fase tras fase esté la presencia social. En Cataluña, por ejemplo, yo creo que esa simbiosis la han salido a administrar porque también han tenido que construir todo el proceso en poco tiempo contra Vito y Marea. han salido a administrar yo creo que en diferentes momentos de crisis esa presión popular es la que de alguna forma les ha obligado a los partidos a dar pasos pero en estos momentos en la situación que estamos no sé qué va a pasar bien, ya veremos a ver qué pasa y qué lecciones sacan de todo eso. Y bueno, pues ahora igual abrimos el asunto. Yo te tenía dos preguntas creo que ha sido muy claro pero dos preguntas una pues al final es como inevitable hacer el paralismo con Cataluña aunque no tenga nada que ver pero bueno son procesos independentistas ¿no? Algunas hemos criticado que en Cataluña desde el independentismo más de izquierda se han dado la mano no solamente simbólicamente sino en la liada con los sectores más reaccionarios con el argumento soberanista ¿no? Y señalábamos el autistico que tiene eso ¿no? Bueno, bien para construir un Estado pero al final la experiencia que tenemos también es que incluso en los procesos que ha habido de creación de nuevos Estados incluso en los procesos de descolonización en África y demás al final esas élites normalmente derechas se han quedado con el proceso que se han aliado contigo para conseguirlo pero pues entonces eso es un tema de autistico que hay especialmente con la experiencia que tenéis en los que haría con el PNV que es un partido que tiene una historia para también tener cuidado ¿no? Y la segunda pregunta bueno primero es como lo veis como lo planteáis y la segunda tiene que ver con ese cambio discursivo en ese en el decismo del siglo XXI en ese romper barreras ¿qué os habéis encontrado cuando habéis llegado a la izquierda adversaria tradicional ¿no? o a la que dentro de un conflicto además armado y demás ha tenido que acantonarse o endurecer su discurso con persecución judicial y demás ¿qué os habéis encontrado? ¿apertura o perplejidad o no sé? Bueno a la primera ¿no? está siempre el tema ese ¿verdad? las asesorabilidades de interclasistas tienen sus riesgos nosotros pensamos que el PNV como yo tengo mis dudas de que ese proceso acabe poniéndose en marcha con el PNV tengo mis dudas tengo mis dudas que acabe poniéndose en marcha con la dirección actual del PNV porque la burguesía vasca ha sido una burguesía que ha tenido siempre un PNV y otro en Madrid sobre todo la Vizcaína hay sectores hay sectores de pequeña y mediana empresa de empresarios y tal por ejemplo en Ipuzcoa y tal que hay un tejido en ese sentido que en un momento sí podrían apostar por un proceso soberanista o un proceso independentista de preparación de Estado serían también unos sectores empresariales y tal que estarían más cercanos también a ir haciendo las economías mucho más sociales también están personas cooperativas hay también otra también otra mentalidad aunque también otros sectores no hay que son totalmente neoliberales de derechas pero la sectoría el sector sobre todo en Vizcaya y tal que ya hay como decía muy conectada ya con las multinacionales y entonces hay yo creo que que va a haber mucha presión para que el partido no se mueva esa línea otra cosa es que si por cualquier resorte hay se pone en marcha un proceso una mayoría social que pide la fuerza el PNV por pervivencia por mantenimiento de su poder político puede hacer movimientos la cosa es que esos movimientos hasta donde pueden ser en verdad o no el PNV por ejemplo en este momento está temblando yo creo que lo tiene muy atado con el PP pero está temblando se sabe que a nivel estatal se va a llegar pues a una revisión de lo que es la constitución española a una revisión de lo que es el estado de las autonomías y en esa revisión tiene mucho miedo a que le toque su negocio entonces para el PNV sería desde luego pues un asunto muy grave que le empiecen a tocar lo que es el concierto económico y todas estas cosas porque entonces ¿qué vende? en estos momentos por ejemplo de ese acuerdo autonómico del estatuto de Bernicke y el almacenamiento de Navarra cuando han pasado 35 años o de de esto del tema autonomista y tal dicen dicen que prácticamente un tercio de las de las esto los poderes de las de las transferencias no se han dado todavía y eso en volumen presupuestario está en volumen altísimo se suponía que todo eso se iba a dar al 100% en una proyección de 10 15 años cada vez en 30 y tantos entonces muchas veces el PNV lo plantea no, no es que les vamos a exigir que nos den de una vez claro pero es que tú al de 35 años estás exigiendo lo que te deben cuando la gente te está diciendo que oye que esto del techo autonómico pues no nos da herramientas para desde luego responder a la situación económica a nuestra proyección de futuro ni a las claves culturales y también lo que es sentado en temas de los sistemas educativos y entonces necesitamos tal y testamos no, no, no que me den lo que me deben claro pero si se pasa y con eso de alguna forma siguen engañando de alguna forma y plantea una reforma estatutaria no sé qué una reforma estatutaria en la que otra vez pedirías lo mismo que hace 35 años siguiendo lo que te deben ¿no? claro es muy poco que presentar es muy poco capital pero si encima te van a forzar a eso porque dicen y como no te conformes con esto te voy a meter mano al concierto ahí saltaría la banca del PNV claro en una situación de esas yo desde una política inteligente desde Madrid no tocaría nada a eso porque con esto el concierto se vende como una maravilla pero tiene sus miserias tiene sus miserias entonces yo no tocaría eso si no se toca eso el PNV desde luego no va a entrar a un proceso de pulso y de choque con Madrid por eso es clave por eso es clave este independentismo que que de unas claves identitarias nacionalistas historicistas pasa a unas claves sociales con unas razones universales porque para ser independentista no hay por qué ser anachale para ser independentista es aquella persona que llega un momento en el que se plantea ese proyecto de futuro con la creación de institución de un estado más que tal diga sí y una persona puede decir sí porque necesita vivir en Euskera y en estos momentos los que somos euskaldunes no podemos vivir en Euskera en nuestro país otra persona es porque cree que la cultura vasca y tal tiene que necesitar su sitio en el mundo tiene que contrastar convivir con las demás culturas para enriquecerse también para dar y para recibir y tal y entonces y otras gentes oye es que yo yo quiero un modelo social luego yo quiero un país sin pobres yo quiero la superación de esta sociedad patriarcal totalmente machista yo quiero realmente un igualitarismo real y cada cual por sus vías puede decir hombre pues si me ofrecen un país y otra gente conformista esta es la de donde va Vicente donde va la gente que dice bueno pues parece que hay mucha gente que dice que sí que bueno y parece que que económicamente vale parece que a nivel de bienestar y tal parece que no vamos a coger mucho palo hombre parece que reparto la riqueza y eso y tal o no y parece que la economía tal y bueno pues dice y parece que se va a respetar mi identidad nacional yo puedo seguir siendo español o puedo seguir siendo ecuatoriano ecuatoriana o rumana y bueno voy a ser voy a coger la ciudadanía simplemente la ciudadanía pero puedo mantener la doble bueno digo que si presentas un proyecto de futuro no tal vez o sea eso sería lo maravilloso no tener que hacer una alianza interclasista con ese top duro de la derecha vasca ¿no? que al cabo se diferencian muchas veces de la derecha estatal simplemente en el barniz que se pega por encima este tema así en estas clases estoy hablando aquí como lo desde de la red independentista no como red independentista más pues que sabéis todos que soy una persona de izquierdas y tal nosotros cuando hablamos allí por ejemplo no podemos hablar de estas claves pues que se supone que dentro de la red independentistas hay personas del PNV hay las hay las de hecho no muchas no todas las que quisiéramos quisiéramos que hubiera muchas personas también de la base del PSOE de Izquierda Unida de espacios cercanos a lo que es Izquierda Unida y tal puede haber personas también pero hay que hacer un trabajo largo para conseguir sobre todo esa confluencia de personas con una visión de Izquierda y luego la segunda pregunta ¿cómo ha sido el acercamiento a los sectores adversales más tradicionales sobre los sectores ¿cómo han recibido el discurso? porque cambia mucho el discurso que se está planteando el día de la red sí yo creo que en general lo que es en la izquierda en general más o menos el discurso que está desarrollando va muy en las planes nuestras en nuestros momentos por ejemplo lo que es EH Bildu en este momento en su campaña y tal está usando independencia y la república vasca está hablando de república de república de república vasca continuamente está hablando continuamente de un independentismo inclusivo abierto de la diversidad está haciendo los planteamientos muy sociales van en esa clave nosotros sí pensamos que luego hay personas hay personas no organización y tal pero sí personas que tienen que metabolizar todas estas cosas hace bueno incluso en algunas charlas que de hace dos o tres años porque el problema es que a las charlas te vienen las y los convencidos te da la sensación que estás poniendo una manguera a la huerta inundada y está la otra huerta que está seca y como hay un muro tan grande pues no puedes echar ni una bota ni un jarro de agua entonces a veces es una sensación de tardía de tiempo porque justo te vienen todas las personas más convencidas que tú y además que quieren que tú seas todavía más radical y más no sé y más no sé públicamente y ahí te tienes que cortar entonces bueno pues la cuestión es que en esos sitios a veces en plan provocador decías oye a ver una cosa una pregunta o sea para ser independentista bueno hay que ser aversal ¿no? a primer bote la gente sí y tal bueno bueno entonces nos vamos entonces adiós independencia no hay independencia no 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 porque es imposible que concitemos las mayorías y lo que parece que en Europa lo de la resurrección armada se jodió y la lucha armada también pues en los tiempos que ponen el siglo XXI pues es bastante imposible conseguir objetivos en ese sentido aparte luego de la forma de pensar de cada cual si es legítimo o no las formas ciertas formas de uso de la violencia para conseguir estos objetivos políticos ¿no? ahí traemos un otro tema porque claro es muy complejo y tú que has andado por esos mundos con todo lo que viene todo eso ¿vale? pero digo que simplemente no pues si es que esto pues difícilmente 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 pues claro y claro porque hay cierta sensación o cierta bueno sensación en la mayor parte de los casos de manera inconsciente se piensa muchas personas piensan que un independentista es un adversario radical que las personas independentistas somos las o los adversarios más no sé más fanáticos para decir casi más fundamentalistas en ese sentido no 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 el independentismo tiene que ser una diversión que va mucho más allá del adversarismo el independentismo es algo un proyecto de futuro para todo un pueblo en diversas sensibilidades diversas ideologías diversas experiencias vitales desde diferentes modus vivendi o participación en diferentes zonas sociales zonas de estar desde lo que es un mundo rural a un mundo urbano muchas veces también lo que es el independentismo y el universalismo se mezcla con el romanticismo con el folklorismo con los pirineos con tal pero luego están las várdenas y luego un tercio de la población de Euskal Herria vive en Virbó Metrópoli ahí está la jugada ahí está la jugada Virbó Metrópoli está la jugada si no conseguimos tener una presencia importantísima en Virbó Metrópoli en todas esas zonas urbanas en torno a Virbó donde llega el transporte rápido todo eso ya es una macro ciudad toda ella y ahí vive un tanto de la población y ahí como se suele decir en muchas cosas no nos camamos un rosco entonces con esos planteamientos de esencialistas pues claro la gente pues pura dura yo soy así esa gente será feliz consigo misma feliz consigo misma porque se pensará que es la persona más consecuente la más pura del mundo otros estamos dispuestos a ser más inconsecuentes vivir en la contradicción no ser tan puros no ir al cielo iremos al infierno pero conseguir la creación del Estado más pequeño pero sí hay sí hay Alberto anda en un tema Alberto es un especialista en el tema de Euskera y entonces le toca claro la lengua en este debate la lengua es muy importante y ya le toca aguantar en torno a esos elementos identitarios con la lengua la cultura lógicamente lógicamente hay se junta gente muy muy esencialista y también no esencialista pero sí hay un sector en sus espacios identitarios lógicamente es mucho más fácil que en esos espacios identitarios haya gente esto que en un planteamiento ya social o en torno a los sindicatos o en la lucha por los derechos sociales bueno la verdad he caído casi por una casualidad pero luego el tema por situaciones personales me ha interesado me gustaría compartir una reflexión una reflexión muy baratilla que parte un poco de mi experiencia personal que en realidad creo que ha sido la experiencia de bastante gente con sus peculiaridades pero que ha sido como un paso que hemos dado bastante gente poco a poco yo estuve viviendo en el país vasco pues seis años viviendo ahí yo soy canta de nacimiento y he vivido aquí siempre estuve seis años consideradamente digamos luego volví y me coincidió justo que estudié ahí pues llegué en los últimos años digamos de la lucha armada del proceso anterior de izquierda-versale cuando empezaba pues a partir de mi primer año ahí empezó todo este proceso de cambio de izquierda-versale hacia los posicionamientos actuales y recuerdo casi el proceso de cambio digamos los debates internos los debates en mi entorno pues en casa con la gente con la que vivía y demás pues con un cambio que fuimos dando todo el mundo poco a poco y que yo mismo di ideológicamente digamos desde una posición más esencialista tanto desde el punto de vista de la nacional como desde el punto de vista de la izquierda partíamos claro yo porque yo venía de que con plantamentos organistas de Antárea aunque no era ahí convertida ¿no? pero el debate fue abriendo las vías a la necesidad de generar no sé veíamos ya la necesidad de generar mayorías que iban más allá de lo que en un principio nos decía a nosotros que era la identidad del militante vasco digamos o de de una persona pues eso es amertable que se mueve por sus círculos que tal digamos que tal digamos que llegamos yo ya lo mismo con la idea de aprender y de aprender cómo reforzar esos círculos digamos ese sector social ya convencido y me fui más con la idea de cómo se puede romper la barrera de un sector social tan fuerte para llegar a la gente que no está en ese sector ya porque yo por lo que vi también en ese mundo para mí en un principio era una cosa como fantástica decir wow es que un sector de la población no sé un porcentaje importante vamos a poner se mueven estas coordenadas que compartimos es maravilloso porque tengo espacios políticos tengo espacios de ocio tengo espacios de todo tipo solo en mi sector social digamos he sido admitido he sido invitado a un club en el que estoy cómodo pero claro los procesos de formación nacional los procesos de construcción nacional y un poco en relación a lo que decía Paco yo creo que han ido madurando en los últimos años de una manera que se han dado cuenta de que tienen la necesidad de abrirse a unos sectores que no te compran el pack completo de la identidad digamos que la idea de vamos a generar una mayoría yo lo estoy pensando en el caso de Canta porque lo conozco más pero vamos a generar una mayoría que sea soberanía que me va a comprar este pack y le va a encantar la cultura de cantadoria le va a encantar se va a interesar por algo que he cantado se va a interesar por no sé qué se va a interesar por qué creo que ese tipo de planteamientos que yo he tenido durante muchos años hoy en día han dejado pasos a un planteamiento que me parece más útil y un poco igual desde un punto de vista más posibilista que vamos a generar mayoría se torna ideas sin la necesidad de que explícitamente la gente asuma el pack completo que conforma la idea de ser de ser independentista creo que ese proceso de maduración ha sido muy positivo en el país rasco porque se ha abierto a nuevas mayorías a gente que quizá no estaba no se sentía cercana a la idea identitaria de lo que era un independentista o de lo que era una bachada en su momento y que puede estar encargada en las vías de acercamiento a posicionamientos ideológicos de los que estaba lejos simplemente por esa cuestión y puede compartir necesidades necesidades sociales duro y compartir experiencias vitales luego en este ahora está muy de moda el tema de la lucha de las hegemonías las hegemonías nosotros estamos haciendo bastante esfuerzo con el tema este del concepto de las hegemonías y tal porque pensamos que hay mucha gente que confunde el término mucha gente piensa que tu proyecto se va hegemonizando porque en las elecciones hay instituciones concretas que se sacan más diputados o diputadas que el contrincante que el proyecto diferente al tuyo y yo creo que eso es un error eso es un error de la hostia para arriba esto es pan para hoy hambre para arriba porque realmente tu poder en las instituciones tu poder político luego en las instituciones se convierte en un poder de hacer cosas cambiar también pero eso debe ser fruto fruto de ir ganando hegemonía en tus ideas hay que ganar la hegemonía en la lucha de las ideas y ahí está ahí está nosotros desde un poco desde esa serie de planteamientos y de caracterizaciones del independentismo que planteamos lo que queremos es ganar esa lucha de las ideas y estas ideas por ejemplo este proyecto independentista que ponemos encima de la mesa todos estos razones y esos argumentos vayan hegemonizándose en la sociedad y que cada vez más personas de la sociedad que estén de acuerdo con eso que plantean de ahí vendrá también lo que es alcanzar el poder institucional y demás pero muchas veces crean que la disputa la política la disputa entre Néstor Huetos ya Néstor Luchanamás que el PP está bajando muchísimo el Sol mismo pues anda muy flojo y entonces se ve que ha llegado un momento de que el PNV está durísimo contra la izquierda porque se ha visto que tras el nuevo planteamiento estratégico y tal en los nuevos tiempos pues la izquierda le está disputando la hegemonía porque fíjate cuántos diputados sacó la vez pasada y tal entonces parece que también muchas veces la propia izquierda se contagia de ese concepto de Romero de la hegemonía y se plantea no, porque el año que viene en las que van al Parlamento de Gasteiz o ahí va a hacer un pulso hegemónico a ver quién saca más diputados no, no el pulso hegemónico si pasamos ese terreno debe ser lo que es de las ideas hay otro debate ahí no sé porque has hablado mucho de la nueva concepto de independencia pero yo he escuchado que creo que en realidad también estás hablando del nuevo concepto de Estado una cosa con la que yo siempre me he sentido muy incómodo claro, yo imagínate yo nací en Murcia eso es como no ser casi nada digo, identariamente porque estaba machacado y entonces con el independentismo nacionalista pues uno siempre tenía muchos problemas porque claro ¿qué hacía? ¿se compraba otra identidad? ¿se transformaba de género? ¿qué hacía? porque era un problema y yo creo que el modelo de Estado que teníamos de referencia era el Estado-Nación liberal que es homogeneizante identitario siempre lo ha sido una sola lengua un solo sistema educativo o sea, toda esta cosa aplanadora que es la lógica del Estado-Nación que conocemos y lo que estamos viendo con el ejemplo de Bolivia y con algunos ejemplos es un nuevo concepto de Estado en el que ya no es solamente el tema nacional el que marca la característica del Estado es una decisión soberana a una cantidad de gente que efectivamente es que cuando hablamos de la nueva independencia es un nuevo Estado unido por las ideas y no solamente por la identidad la identidad es importante es un elemento pero ya no me parece lo digo por tu planteamiento de lo útil o no útil no es porque sea útil es porque nos engañaron durante demasiado tiempo durante 250 años con un modelo de Estado que en realidad servieron a Célites y que lo decían como yo soy lo voy a poner en el caso de Estado español como tú eres español tú tienes que defender a la élite española porque también es española como tú eres vasco pues si alguien ataca al PNH te tendrás que aliar si tú eres catalán y Convenencia y Unión son una banda de saqueadores pero bueno son catalanes son los tuyos entonces no, no es que ya no me une eso a ti no me une eso me une otra cosa no me une otra cosa no, no, ya, ya no, pero digo que porque se cae el riesgo en seguir con el discurso del Estado en una clave solamente de uninacional que era el Estado-Nación no el Estado-Clubinación ni el Estado entonces sí me parece que si lo llevamos al terreno de las ideas al terreno de ¿para qué es ese Estado nuevo? ese Estado nuevo no es para reproducir el Estado como hacemos sino una cagada no es para el Estado represor tal es un Estado hay una cosa que se nos olvida claro como estamos en un Estado que ya existe que es el Estado español se olvida que nadie que ha conseguido ser Estado ha dejado de ser Estado en el mundo sea neoliberal sea nacional o multinacional nadie deja es la estructura por eso es lo que defendemos nosotros que es que la estructura por suprematía para mantener el Estado multinacional sin clases el que desee la ciudadanía pero tiene que ser Estado no, no, si tiene Estado pero digo es un lugar antiguador entonces esa es la lucha que planteamos nosotros nosotros necesitamos ser auto ¿qué se llama? ¿buy a ver? soberanos soberanos tenemos que ser soberanos Estado soberano sí, sí, sí el Estado el tipo de Estado claro algunos defenderemos un modelo de Estado la mayoría de la sociedad ya veremos nosotros lo que tenemos la ventaja es que como vamos a crear un Estado que no existe en estos momentos tenemos la posibilidad de que sea un Estado diferente a los que Estados nación tenemos la posibilidad no es que lo consigamos claro no, eso lo tiene a regalar la correlación claro llegará a eso la buena el Estado que tú quieres eso es pero lo que yo es que el concepto del Estado mismo es igual que la palabra democracia la hegemonía nos dice que solamente hay un tipo de democracia es una cosa que es democracia que es lo que ellos dicen que es y yo digo no, yo lo puedo poner muchos apellidos democracia participativa democracia directa democracia yo que sé lo que sea es igual claro que tienes que ser Estado pero si no tienes Estado no tienes capacidad de actuar el comentario que has hecho de Bolivia se viene al pelo con el concepto de democracia yo es el concepto la definición de democracia más bella que he leído que es el concepto que dice Álvaro García Linera de democracia que es el sistema el mejor el democracia es el mejor sistema para para resolver resolver las disensiones los conflictos el sistema el mejor sistema que exista para resolver las disfunciones ese es el sistema democrático viene la familia viene en el pueblo en este espacio donde sea y esa definición lo hace Álvaro García Linera en Bolivia que es el modelo en otros momentos más innovador dentro de los conceptos de Estado lo que es es que los nacionalismos los nacionalismos más radicales y de imposición son ese nacionalismo que se crea en base a la nación que crea cuando se crea un Estado el Estado automáticamente cree el elemento cohesionante de ese Estado crea la nación y crea el nacionalismo los Estados y todos los Estados automáticamente crean un nacionalismo negador y luego por ejemplo volviendo a la diversidad a veces por ejemplo desde sectores del PSE que no quieren entrar a lo bruto con el derecho a determinación el derecho a decidir en este caso que también hay la terminología también estamos se está aislando fino para no entrar a saco entonces plantean no, no es que sí pero es que hay un problema hay un problema nosotros entendemos que pero dada la diversidad que hay en Euskalderría entonces no es democrático el hecho porque esa diversidad exige o sea esa diversidad se va a sentir afectada si se crea un Estado vasco entonces da la sensación de que los Estados que se dan de hecho los Estados nación español francés son los garantes de todos los derechos de esa diversidad y resulta que justo justo es lo contrario porque son las maquinarias uniformizantes y además para eso tiene gente uniforme para uniformizar pero es que es justo no se reconoce no se reconoce ni las lenguas ni las culturas ni los pueblos ni las naciones de dentro de ese Estado o nación ni los derechos de aquellas personas que tienen identidad lo que trae su identidad a cuestas la gente se pone esa razón encima de la mesa y se la traga la gente no se puede no no entonces parece que el Estado es el Estado nación es el garante y esto lo contrario sobre las personas sobre las migraciones en el mundo hay hay un dicho que no sé yo que chúa creo que es que dice que las personas son trozos de tierra que caminan donde llenan donde llenan donde llenan se mezclan con otras tierras y entonces esas tierras que se mezclan dan frutos enriquecen dan nuevos frutos en todos en todos esos temas tenemos que se hace mucha reflexión tanto de todos esos trocitos de nuestra tierra que han ido a mil puntas del mundo y siguen yendo porque antes he dicho y me deja una cosa he dicho a lo largo de los tiempos del pasado miles y miles y miles de personas de Euskal Herria han ido a mil sitios del mundo tenemos ahora nueva emigración es una emigración forzosa de la juventud de hoy en día que está también emigiendo a mil sitios del mundo para ganarse la vida para ganarse la vida entonces en ese sentido que ciertos sectores son tan intransigentes con la gente que llega y resulta que en ese momento la juventud nuestra propia juventud está obligada a irse con las apuestas de vida que en ese futuro en esa sociedad sin pobres que vaya a quien le dé la gana no camine por el mundo ningún trozo de tierra de forma forzada te quería preguntar una cosa porque estoy un poco confundida me has dejado diciendo que no tenéis adscripción política en la red puede ser no en la red sí luego en un momento he dicho que ya me voy a soltar el pelo claro es que es la confusión que tengo porque luego has hablado de ideología claramente izquierda luego has dicho que te gustaría que en la red tuviera gente del pnv y del peso y entonces digo que se propone exactamente no no la red en sí la red en sí es una red de personas y entonces es una red por la apuesta la profundización en análisis la apuesta por concitar mayorías a favor de la creación del estado basco y en ese sentido todas aquellas personas que bueno que están en esa línea tienen sitio en la red en ese sentido la red acepta las diferentes sensibilidades es abierta a las diferentes sensibilidades entonces la red en sí como red no se plantea una red de izquierda ni marxista ni de derechas pero otra cosa es que en la red vamos desarrollando un discurso en el que implícitamente se hacen planteamientos porque en la red se dice públicamente y eso es lo que es el ideario de la red que lo vamos ese ideario se va conformando con todas las gentes que van participando un poco la democracia interna de la red es quien trabaja decide quien participa decide las gentes que más participan van decidiendo discursos planteamientos tareas de trabajo planes de trabajo entonces ahí en nuestro argumentario está el tema de de una buscaría sin pobres de la justicia social un estado basado en la justicia social la búsqueda de la democracia la profundización de la democracia la creación de un estado democrático entonces claro la justicia social el reparto de la riqueza una escolaría sin pobres bueno son conceptos de izquierda pero que me venga el de derecha y que diga que diga realmente que quiere una sociedad con pobres claro eso buscan y su política lleva a eso a crear una sociedad sin pobres claro pero de hecho gente así de ese sentido pues no cuando te decía que gente de del PNV estaba hablando sobre todo mirando a las bases sociales del PNV hay bases sociales del PNV que están sindicados son militantes de sindicatos están en luchas obreras pero luego a nivel de voto siguen votando a un partido que es de derechas eso pasa yo creo que pasa en todos los sitios pero esas bases del PNV que sí tienen una sensibilidad social tienen también sensibilidad cultural lingüística pues esas personas nosotros quisiéramos de alguna forma es una forma de erosionar también al poder de derechas que vayan también participando en la red esa mayoría social independentista en su momento tendría que estar englosada por gentes tanto adversales como no adversales y tanto de una tendencia de izquierda radical a unas tendencias socialdemócratas y algunas gentes muy humanistas del sector demócrata cristiano el PNV continuamente intenta vender que es socialdemócrata que es un partido de centro derecha y de hecho ahora pues en sus políticas sociales pues intenta vender un barniz permanente de sensibilidad social y tal me lo digo que claro sí bueno es que no sé pero es que si la independencia va a continuar con lo mismo ¿me entiendes? no no nosotros vemos la independencia como la oportunidad para construir un estado social de izquierda claro pero en esa mayoría que necesitáis pues claro es un poco no sé ¿la alternativa cuál es? la alternativa es que a veces yo creo que se genera un falso debate con ese tema porque desde una perspectiva digamos la persona que se siente identificada por ejemplo con la idea de España como una nación o una nación de naciones una idea plinacional una idea de España que puede ser tal desde esa perspectiva entender a ver que los procesos de nación es complicado porque entrañan una parte que tiene que ver con el progresismo con la izquierda que podemos compartir todo el mundo y entrañan también la voluntad de querer generar pues una idea de pueblo unas instituciones que se correspondan con una idea de pueblo que se percibe que existe que tienen no sé cómo decirte elementos que son difíciles de entender si no se comparten o vistos desde fuera porque los procesos de liberación nacional o de construcción nacional por ejemplo el proceso catalán cuando desde la izquierda española digamos o desde la izquierda de ámbito estatal se critica pues es que por ejemplo van van a independizarse para ser lo mismo que ahora y yo pienso hombre igual son lo mismo en un plano pero en otro plano evidentemente no es lo mismo y eso hay gente a la que nos importa también digamos que aunque todo el mundo detrás de los procesos de construcción nacional de independencia quiere también bueno todo el mundo todo el mundo progresista de izquierdas quiere que sean el vehículo para la transformación social el propio viaje también tiene un valor desde el punto de vista de una persona que es nacionalista independentista yo hablo desde el punto de vista para mí el proceso tiene un valor en sí mismo e incluso si la sociedad del estado vasco luego tiene carencias democráticas tienen carencias sociales económicas como tiene el de esta España ahora es que ya se ha hecho algo también y esa parte ese algo entiendo que es difícil de explicar o de es difícil de explicar porque no sé porque parte de un sentido de lo que crees que es tu pueblo las instrucciones que crees que tu pueblo tiene que tener yo entiendo que estamos en un viaje en un experimento eso está claro ahora decías a mí me interesa ser republicana para algo no para ser monárquica y hegemónica ya pero me interesa ya en el planteamiento pero también que es la república o sea si ahora te dicen monarquía o república y se queda todo igual república pues estado español y se queda todo igual o estamos y se queda todo igual bueno pues estado vasco que no estamos hablando de esto porque no es el proyecto independista pero que el argumento se queda todo igual a mí se me hace pobre con los procesos de este sitio lo que pasa es que también hay experiencias igual que miramos otras experiencias para ver qué ha pasado y que es interesante igual que hablábamos de Bolivia que es súper interesante lo que está pasando con todas sus conflictividades y complejidades obviamente porque además siempre pedimos que los cambios sean hechos por arcángeles que todo sale perfecto y demás pero yo también miro hacia otro lado las independencias de América que son realmente muy jóvenes porque son 200 años que no es mucho ahí por ejemplo los sectores subalternos me estoy refiriendo a los obreros me estoy refiriendo a los indígenas me estoy refiriendo a las mujeres salieron jodidísimos no significa que fuera mejor seguir con la corona española no estoy diciendo eso pero realmente fueron jodidísimos y durante 200 años por fin se ha superado pero durante 200 años el argumento era no, no, pero es que estamos en construcción son las repúblicas danos tiempo no, no, no se lo habían quedado todas las élites estaban recolonizando la propia porque generaban estados, naciones nuevos y seguían la lógica de tenemos que homogeneizar tenemos que tal y siempre se le dijo a la gente no aguanten ya llegará no fíjate se ha tardado 200 años en que los sectores subalternos digan no, pues la república que queremos es esta no la que ustedes se han inventado no entonces ojo yo te acuerdo estamos de acuerdo contigo que ya es algo o sea que ese paso ya es algo hay que tener como muy presente eso porque ya tenemos experiencias o sea como saber que ojo que no vale cualquier cosa que tampoco puede vender tu alma simplemente porque has dado ese paso que la tensión es súper compleja y sé que no lo está diciendo en ese sentido solamente lo matizo porque es que tenemos experiencias muy duras en ese sentido las élites son maestras en quedarse con los procesos revolucionarios y con los procesos subalternos o sea la revolución en Estados Unidos bueno de las 13 colonias que eran las bichurrias le hicieron negros irlandeses y putas y se la quedó Benjamin Franklin su abuela y no sé quién es el mayor imperio en este momento como con cuidado ahí lo que pasa es que nosotros vemos que en la situación actual en el Estado Nación Español tiene todas las ventajas la derecha va a seguir demandando en cambio vemos por eso planteaba que la independencia vemos como oportunidad para el cambio político y social claro pero hay que eso va a suponer una gran lucha en ese proceso se procesó una lucha para liderar el proceso y luego para llevar el proceso a los parámetros que nosotros tenemos de un Estado diferente el planteamiento de construir un Estado diferente desde esas bases que planteaba antes nosotros pensamos que hay condiciones objetivas en Euskal Herria con una vida social activa con unos movimientos activos con una experiencia también larga de organización organización social pensamos que hay condiciones objetivas para que la independencia realmente abra la puerta a un cambio político y social pero eso lo que digo que eso no viene de por sí eso hay que conseguirlo y luego además en ese propio Estado vasco posiblemente incluso habría que caminar por la vía de un Estado general dentro de ese propio Estado vasco porque habría que articular una arquitectura político-institucional para cómo articular ese derecho a decidir no solo está en un momento de un reconocimiento de un derecho a decidir seguramente no habrá reconocimiento del Estado entonces habrá que articular unos procesos procesos de decisión popular que no serán en principio aceptados y reconocidos por el Estado pero supondrán saltos políticos porque tendrán aunque no sea reconocimiento institucional tendrán su peso político pero lo que no se va a hacer es imponer ritmos o imponer maduraciones de procesos entonces eso posiblemente conlleve a una llegada a un Estado vasco donde las piezas se van componiendo vía un Estado federal eso está al aire eso está por estudiar todo eso y por trabajar todo eso luego yo creo que la derecha y va a reaccionar ahora va a reaccionar se va a readecuar con la derecha lo que sí tiene experiencia es en adecuarse a los nuevos tiempos fíjate el capitalismo el capitalismo como se va regenerando y readecuando continuamente y entonces por ejemplo la experiencia de Navarra yo creo que está dando mucho que pensar yo creo que es una experiencia muy interesante la de Navarra yo le doy importancia sobre todo a la capacidad de articulación de esa respuesta a un poder que parecía inamovible que es la derecha la derecha navarra la derecha totalmente derechón navarista unida en coalición con la derecha estatal es un PNTP ese mundo que a la gente porque se haya ahí también porque se haya dado vuelta en las instituciones tienen todavía totalmente cogida la sociedad navarra tienen un peso de la leche eso va a costar mucho van a trabajar ya han estado yo creo que en una situación de desorientación en el primer momento no esperaban no esperaban esa situación no esperaban que se articulase una alternativa de izquierda de ese nivel y luego no esperaban perder tampoco esta última hora yo creo que en un primer momento estaban desorientados porque igual si se empezaron a creer fue en los últimos meses pero ya han reaccionado ya están ordenando y ya están moviendo la maquinaria y sobre todo están moviendo moviendo una maquinaria concreta que es para que quienes se hayan sentido frustrados se salgan de la frustración hay gente que está con depresión ante esto para morar sus pilas para decir pues están moviendo los medios de comunicación el diario vasco el diario vasco ya tiene ya 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 todo lo que la línea editorial ya tiene el equipo de los de los esto de los adoctrinadores ya ha fichado la planta de adoctrinación a un nivel a otro a nivel cultural económico ya saben ya a dónde disparar ya están marcando hay que disparar aquí aquí a esa viga a esa viga a esa viga y vosotros a aquella ya eso está ordenando y están ordenando mucho mediante el poder fáctico mucho en torno al diario vasco y lo que hay dentro del diario de la barra entonces digo que ahí van a reaccionar y van a no solo esas son flamas y esas pasadas de frenada y esas cosas que sueltan los políticos y esas cosas que más bien nos ayudan sino que van a empezar a mover todo el tejido económico todo lo que son las diferentes empresas ya están presionando a los empresarios tal cual para ponernos ya en una estrategia y yo creo que ya para el año que viene va a tener una estrategia definida para que en los dos años últimos meter caña con todos los lados y la sensación de quiebra económica de desastre de esto de esa estrada más allá y eso cuidado con la derecha cuidado con la derecha por eso decía yo antes que a veces pensamos que disfrutamos la hegemonía cuando conseguimos unos resultados importantes en las elecciones y eso no es así pero por otro lado por otro lado la experiencia de Navarra está ahí y espero que también desde la izquierda se juegue con inteligencia se sepa no jugar al corto y a veces las ansiedades no son buenas compañeras en ese sentido y a veces en ciertos temas en ciertos temas pues igual en vez de dar los pasos cinco pasos en dos años habrá que dar un par de pasos y los otros seguir dándonos después de asegurar que va a tener continuidad la apuesta pero por ejemplo ahí hay un ejemplo de de lo que de ciertas líneas están las líneas de izquierda a derecha y las líneas de unión soberanismo o soberanismo para decirlo de alguna forma no podemos ser esclavos de esos ejes sobre todo unos proyectos de izquierda de futuro en nuestro caso independentista tienen que saber jugar con inteligencia política en esas líneas y por ejemplo en Navarra mismo pues cualquiera va a pensar que esa línea entre la izquierda independentista para decir la izquierda no independentista pues que se iba a superar y pues ha habido una experiencia muy interesante en ese sentido bueno